Yotuberos, acá tenemos un documento Word que no se puede modificar, cortar ni pegar. Tampoco se pueden eliminar las imágenes ni modificar los textos. Ahora vamos a aprender cómo se hace para impedir las modificaciones en un documento Word. Pulsamos Archivo, Proteger documento y Restringir edición. Y en la ventana que se abre ahora, pulsamos Permitir solo este tipo de edición en el documento. Pulsamos sobre la lista y elegimos sin cambio, solo lectura, para que nadie pueda modificar el documento. Ahora pulsamos sobre la pestaña Sí, Aplicar la protección. Y en la ventana que aparece ahora ponemos una contraseña. Volvemos a repetir la contraseña, damos un clic en Aceptar y ahora nadie podrá modificar nada de nada de este documento. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo agregar tu voz a un documento Word y enviarlo por correo a ULOC. Y este link para aprender cómo se hace para escribir en vertical en Word. Y este link para aprender cómo firmar un documento Word sin tener que imprimirlo. Y este link para aprender cómo poner un video y un texto en un documento Word.